Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a The Forest Continuamos, donde lo dejamos, hoy vamos a cerrar los muritos, vale, de la fortaleza Pero antes de empezar a construir, vamos a ir en busca del hacha moderna Que ya ha descubierto la gente, donde está la nueva ubicación Y vamos a ir a por ella, vale Para los que, Genu, coge el hacha moderna, Genu, Genu, Genu Lo que no sé es si de capítulo en capítulo se guardará o si se nos quitará, vale Si se me quita no voy a ir otra vez a buscarla, evidentemente Voy a ir a cogerla ahora para que veáis la ubicación nueva y para que veáis el hacha moderna, vale Que estáis con el hacha moderna, que no sé que os ocurre Así que bueno, vamos a por el hacha, tenemos la playita por aquí cerca, o sea que la tenemos bastante cerca Está en la playa, debajo de una piedra, vale Y ya os digo, está bastante, bastante épicamente escondida No, como ahí se ve todo súper oscuro No sé que han estado tocando de la iluminación Como veis en el último parche Que se ve demasiado oscuro todo, vale Cuando amanece y demás Así que bueno, vamos para allá Ya sabéis, no os olvidéis dejar vuestros suscribiros si no lo estáis Para amor de forest Dejar vuestro comentario, demostrar que os gusta La serie, vale Y bueno, vamos para allá Tenemos que venir a esta playa, ya sabéis, a la del yate Donde aparecía antes siempre el yate Venir por aquí, que está el caníbal, está aquí muerto Y aquí, en esta esquinita, le damos a la E Y ya tenemos el hacha, vale Está ahí escondida, dentro de esa piedra Así que bueno, vamos a aprovechar para coger todo esto O por lo menos bastante Lo aprovechamos también para comer A ver si consigo buce Que con el buce voy a Hacerme Los explosivos ya por fin Vale, espero no tener que utilizarlos nunca Pero ya lo dejamos hecho Por lo menos Más por aquí Juego con las pelotitas de tenis Cada vez que cojo una pelota de tenis Tengo que sacar el hacha otra vez Que por cierto, creo que se dupea el hacha O así es que se ve oscurísimo, tío, todo Se ve oscurísimo, tío No sé qué han tocado de la iluminación Pero vamos Digo yo que en el siguiente parche Lo cambiarán Bueno, ya sabéis que yo juego sin mods A The Forest Y voy a seguir jugando sin mods No le voy a meter ningún mod raro Pero hay mods que corrigen todo esto Vale, ya lo sé Que me lo decís siempre en los comentarios Y yo ya lo sé Ya estoy enterado No os preocupéis Pero voy a jugar sin mods, vale Pues es que Ah, de hecho es que está anocheciendo Vale, GG Mechero Vale De hecho está anocheciendo Y no se ve nada Lo que estáis viendo vosotros Es lo que estoy viendo yo Nada Básicamente Así que bueno Vamos a dormir A ver si podemos Hacer que amanezca Porque quiero construir de día Va a ser posible Antes de nada Vamos a cocinar Vale, ahí como veis Se dupea el hacha, vale Yo le doy al inventario Y la tengo aquí Pero aquí se ha dupeado el hacha Así que bueno Vamos a Comer un poquito A dormir Que raro Lloviendo En este juego Y día 8 En the forest Amigos Vamos a dormir un poquito Vale Parece que ya Amanece Y a terminar La fortaleza Como ya sabréis Esta vez con el hacha moderna Que no hay ninguna diferencia Respecto a la otra Creo No No tiene ninguna mejora Las hachas Son todas iguales De momento Que yo sepa Así que bueno A ver Muritos 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 Aquí Vamos para allá Tenemos que cerrar esto Y ya A ver En serio Ya se empieza a torcer aquí Porque quiere tío Voy a tener que ponerlo A ver A ver Como pongo esto Aquí tío Porque ya se está Torciendo aquí Porque Porque si Así porque si A ver Pues así mismo Vale GG O sea Yo lo pongo Enfocando para allá Y esto me lo coloca Como quiere ¿Sabes? ¿Veis? Lo coloca Como quiere Tío Vale Aquí se ha quedado La trampa Muy pegada Al muro Tío Yo no quería Que quedase así Pero es que Este juego La construcción Ya sabéis Que no está Bien implementada Al menos De momento Esto por ahí Y Por favor Vamos a construir Esto de momento Y Cuando lo tengamos Pongo el último muro ¿Vale? Básicamente Vamos a talar Y ya la cerramos En el siguiente Tal vez Haga torres No sé Ya veremos Y cuando haga las torres Ya estará Bueno no Haré plataformas También seguramente Para que quede más epic Aprovechando que tenemos Más días Antes del parche Haré más cositas En la fortaleza Así que nada Como veis Este H es exactamente Igual que las demás Lo único La skin Que está más chula ¿No? Mola más La verdad es que Está bastante Chula La El hacha Por aquí Vale Tronquitos Tronquitos ¿Dónde hay más troncos? Me faltan más troncos Seguro Vale Por aquí Más 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 No hay más No hay más troncos Hasta aquí Este maldito tronco Lol 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 Vale Por aquí Vamos a talar más maderita Tenemos que cerrar esto hoy Sí o sí Ya lo dejamos bien cerradito todo Y demás Y demás Me tengo que limpiar Maderita 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 Vale Ya es de día Esto lo podemos guardar Dos muritos Vamos con el tercero Estas plantas no dejan de crecer Las corto en todos los capítulos Y siguen creciendo Tío No paran de crecer Los árboles sí Pero las plantas Como veis No Maderita Por aquí Ya empieza el tío A no regenerar esta mina Como veis Pero si había un tronco Por aquí Hace nada Tío ¿Dónde está? ¿Estoy ciego? ¿O ha desaparecido? Aquí Vale Gracias Gracias Por aquí Ya os digo En esta zona En cuanto a madera Se está bastante Bastante a gustito Porque tienes todo muy cerca Incluso cuando empieza A deforestarse la cosa Tienes más arbolitos cerca Porque tienes Como veis Bastantes alturas ¿No? Tienes los del lado de la izquierda Los de atrás Los de la derecha Y Siempre tienes algún árbol cerca Ahora si este arbolito Me hace el favor Y se cae hacia el lado Que se tiene que caer Va Empieza a llover Y Se me ha limpiado El personaje O sea que perfecto Vale No sé Para lo que quería Quería que se cayase Hacia la fortaleza Para que así se Se fuesen todos los troncos Para allá Aunque tiene pinta De que van a rodar Ellos solitos O sea que GG Vamos Rompete 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 Perfecto Tronquitos Y por aquí está el resto Perfecto 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 No se olvideis De dejar vuestro comentario Para amor de forest Por el canal Vamos a por los otros tronquitos De aquí arriba Aquí Vale Perfecto Y ahora si que si Tengo que comer Porque el tío ya No puede más Como veis No tiene ni Ni estamina Ni alimento En el estómago Mucho cuidado Eso si En esta zona Que como veis El tío Salta con las piedras Y te puedes hacer daño Yo de hecho Me lo he hecho antes Y me he pegado un susto De muerte De muerte De muerte Y nunca mejor dicho Que casi me mato Vale Vamos a abrir Estas maletitas Estas pelotas De tenis Tío Ah mira Por cierto Tengo un tronco Ahí en Aquí Vamos a cogerlo Y esto Me lo acaba de activar Un conejo O algo El caso es que Se me activó Y ya no lo tenemos Para este capítulo No se si al cerrar Los muros No creo Pero igual al cerrar Los muros Ya no tengo más bichos Dentro Más animales No No lo se Sería lo suyo Pero no creo Supongo que Que seguirán Spawneando animales O pueden entrar También por la puerta Pero bueno Si Si al poner muros Ya no spawnean Animales dentro Sería lo suyo Sería perfecto Porque así no me activan Las trampas A que me mato Tío Por esta maldita tontería O sea no me han matado Ejercitos de caníbales Y me mato Bajando Una cuesta Perfecto Vamos a poner Por aquí Más El último murito Para cerrar esto Ya Ahí está Perfecto Ha quedado Clavado 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 Un arbolito Un arbolito más Y tenemos el muro Listo Debería Ya tendríamos Todos los muros De la fortaleza Por fin Construidos Y ahora Igual empiezo A poner Plataformas No sé Que es lo siguiente Que haré De momento Vamos a terminar El murito Por aquí Dos Tres Y el resto De troncos Tío O sea En serio Es que Es que Se pierden O sea Como veis Vale Allí está El otro Lo localicé Los otros dos Perfecto Y Por último Momento decisivo De la serie Ya sabéis Como digo En todas las temporadas El último muro De nuestra fortaleza De la temporada Tres Ahí va Cerrada Totalmente Nuestra base Amigos Ya tenemos Todas las murallas Como veis Ahora vamos a empezar Que por cierto Esto se me ha bugueado O es que lo monté yo Así de mal Bueno Por dentro No queda mal ¿No? Vamos a quitar Todo esto Para que se vea mejor ¿Desde cuándo Estaba Este caníbal Aquí? Tiene pinta Que se ha quemado Y se ha muerto Y se ha muerto El solito No ha hecho falta Ni atacarlo Vamos a romper Todo esto Así Perfecto 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 Encendemos esto Por aquí Cogemos esto Por aquí Y Pues Aquí tenéis Lo que es mi fortaleza Con muritos Y demás ¿Vale? Bastante Bastante épica Y bastante chula Como veis Ya sabéis Dejar vuestro like Si os gusta Y vamos a A ver que puedo poner Tío La torre Si Pero la torre Tengo que dedicarle Un capítulo exclusivo A ello Así que vamos a poner Huertos Huertos Si Dije que iba a poner huertos Y no los puse Así que tengo que ponerlos Hoy Vamos a ver Donde os tengo Por aquí Vamos a situar bastantes En alguna zona amplia Que no estorben Como podría ser Esta zona de aquí La puerta está ahí Perfecto Vamos a poner Uno por ahí Otro por ahí Se puede poner incluso Aquí otro Que sigue sin Estorbar Otro por ahí A ver Ahí está Vamos a terminar Esto si quizás Ponga otros cuatro Al otro lado del árbol Ese que hay por ahí Vale Ya sabéis que necesitan Únicamente Dos de madera Cada uno Así que con talar Aquí unos cuantos árboles Debería de servirnos Vamos a talar Este de aquí mismo Ya tengo al tío Otra vez muriéndose De hambre Y a ver A ver que tal queda ¿No? Tengo ganitas ya De De haberlo acabado Definitivo Aunque todavía Quedan bastantes Cositas por hacer Plataformas Y demás Lo más aburrido Son las torres Porque Si queda muy bonito Y tal Pero se tarda Bastante Bastante En En hacer Vale Uno Dos Ahí tenemos uno A ver si me deja añadir Si Vale Ahí a la E He añadido Plantitas Semillas Mejor dicho O sea que Debería de ir Perfect Nos debería de crecer algo Algún día O en algún momento Segundo Aquí ya no puedo plantar He plantado todo En el otro Voy a terminar Todos los Los huertos A ver Hostias Que susto tío Que susto tío Madre mía Uff Me da la vuelta Y le tenía pegado Tío A mi cara Madre mía Hostia que me ha quitado La armadura La bich Me cago en Están agresivos Están agresivos Están muy agresivos Tío Me rodean Me rodean Me rodean Me rodean Me rodean Lol Mirad ya me han crecido aquí Ostras Perfecto Son De las buenas Además Me han crecido dos Joder Joder Ahora me Dios mío Tú Que me está creciendo Aquí mil plantas No sé No sé Que he plantado Pero Madre mía Vale pues Tengo que terminar Lol Pensaba que eran Caníbales Todo eso De ese árbol Allí Tengo que terminar El último Que me queda Esto he visto Que sí que funcionan Los huertos Aunque creo que Se me ha bugueado Un poco Me ha crecido Aquí A los random Yo creo que Ni ha crecido En el huerto Sino que ha crecido En el suelo La trampa Está allí No ha caído Nadie En ella Y estos Parece que se van Por allí Como veis Se vuelven A su A su cueva Tengo que ir A pescar Ahora Al laguito Porque como veis Tengo bastante Jambre Y no tengo En el inventario Sí, tengo un pez Pero bueno Así ya Tenemos más Así que bueno Capítulo completito ¿No? La verdad es que Muy contento Como está quedando Esto Vamos a Poner los tronquitos Estos por aquí Ya lo terminamos Perfecto Yo creo que Más huertos No hacen falta ¿No? Habiendo visto Lo que ha crecido Aquí Madre mía Vamos a cocinarnos Esto Ya tenemos Dos hachas Modernas Lo bueno Cuando encuentras El hacha moderna Ya tienes mil Como se dupean Como se dupean Cojos esto Y ya está Dupeada otra vez Así se cocina El pescadito Y vamos a por More Al laguito Que se ha quemado Ahí Un pájaro Lol Vale Vamos al laguito Como veis Todo lo que haces Cambiar de arma Y demás Se te dupea El El hacha Moderna Esta Yo creo que Por eso la esconden Para evitar Los dupeos Masivos Estos que hace Y que la gente No vea El bug Porque ya veis Que está Escondida 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 Yo no sé Quien la habrá encontrado Quien habrá sido El primero En descubrirla Pero vamos Escondida Está Una pasada Vale Vamos para allá Y a pescar Un poquito Por aquí Por aquí Donde más Donde más Ix Casi llego Pero no Not today My friend Un lagarto Ha salido De debajo Del agua Vale Tu eres mio Ahí está Muy bien Pues Vámonos A nuestra base Me gustaría Intentar algo Intentar algo No lo voy a hacer Ya hoy Vale Porque ya Llevamos bastante De vídeo Pero por lo menos Para que veáis Lo que quiero intentar Veis esta montañita De aquí No Pues poner Unas plataformas De tal manera Que las pueda utilizar Yo de escalera Para subir arriba Vamos a ver si Puedo por lo menos Ponerlo en blanco Y sería La primera vez Que lo Que lo Vieseis En the forest Esto eh Ya os digo Vamos a ver si Puedo ponerlo así A ver Veamos Si yo pongo aquí Esto Ocupa bastante sitio Así que lo siguiente Sería ponerlo aquí Empezar a ponerlo aquí En el lago Vale Entonces Yo pongo esto Por aquí Si pongo otra De estas Por aquí A ver Y si ahora cojo otra Perfecto Vale Perfecto Además es que se te autoensambla Es que lo hace hasta bien Vale Vale Que ocurre Que lo voy a tener que meter Por aquí ¿Por qué? Porque como veis Está épicamente Lejos Eso Va a tener que ser Una escalera Too big Vamos a poner A ver Si hago una torre Hacia allá arriba Vale Entonces Si yo aquí pongo Otra de estas A ver Creo que me han visto Creo que voy a tener que poner Incluso otra más Vale Entonces De ahí Luego ahí A ver Puedo poner No Vale Entonces Aquí pondríamos Eh Otra de estas Y Madre mía Cabrón ¡Lul! ¿Habéis visto el brinco Que ha pegado? Eh, 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 eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está bugueado este tío Me ha quitado Muchísima salud Tío Están agresivos Vale, vale, vale Vale, vale Vale A dormir Vamos a dejar Vamos a dejar todo esto Ya montado Para ir montándolo En el siguiente capi A ver Aquí Hay que poner Otra Y otra más Perfecto Perfecto Y Madre mía Está bugueadísimo esto Se ha quedado bugueado A ver Vamos a dormir A ver si se desbuguea Si no Pues tendré que continuar En el siguiente Dormimos No, sigue bugueado Esto Tío Sigue Ultra Bugueado Como veis Ah, mira Ha caído uno Allí en la trampa Lol Vamos a por él Vamos a por él Pues es que muchísima gente Tío Ay, 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 ay Ay, amigo Amigo Bueno Y se suelta Vale, está bugueado Como veis Está bugueado Vale, pensad que este bug Lo habían arreglado Lol Bueno amigos Pues yo me despido aquí ya Voy a deshacerme de esta gentuza Y ya nos vemos En el siguiente capítulo En el día 8 Que si no Estoy grabando aquí Más días De los que quería En el mismo vídeo Y no es plan Así que amigos No os olvidéis De dejar vuestras Y sugerir Si no lo estáis En el siguiente capítulo Terminaremos esa estructura Que estoy haciendo ahí A ver si surte efecto o no Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo No os olvidéis De dejar vuestro like Soy Genuine en ON3 Y nos vemos en el próximo Hasta luego